Un nuevo amanecer siempre brillará Mi pueblo se levanta, vamos todos a luchar Nuestro compromiso es de ir contigo Por un mejor mañana de promesa y dignidad Llegó el momento de trabajar Para la familia con amor y prosperidad Caminemos mi gente, vamos todos a votar Llegó el momento, vamos a ganar Nuestro compromiso es ir contigo Es con nuestros hijos, la gente buena de verdad Llegó el momento, vamos a ganar Por Javier Carrasquillo, vamos todos a votar Vamos todos a votar